Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya está la información. Oiga, pues, domada la fase 3 por el presidente Emanuel, de acuerdo a los datos estadísticos que genera el gobierno de la República. Sí, a través del Consejo Técnico, que es el responsable de cuidar toda esta situación de emergencia nacional sanitaria. Y, pues, el presidente, y ahí están los datos, ahí tiene usted a la mano, han bajado el número de contagios. Aparte, ahí usted puede ver cómo la curva ha descendido. Y, bueno, no es el momento de relajarnos, es el momento de hacer caso a las indicaciones del sector salud. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel ha dicho que tiene domada la fase 3 del COVID-19? Es muy sencillo. Desde un principio habló del núcleo central de la sociedad, que es la familia. La familia mexicana tiene fortalezas. Tiene, desde luego, un plus que no tienen otros países. No se han comparado con otros países de América Latina, lo cual es de mal gusto, porque cada país tiene su propia estrategia. Aquí tiene usted en pantalla una reunión con todo el gabinete, que están interrelacionados. Para, si requieren recursos, está la Secretaría de Hacienda, la SEMAR tiene su propio plan de acción, la SEDENA tiene el plan DN3. ¿Por qué el presidente dice, tenemos domado la fase 3? Porque la sociedad ha guardado, con mucho cuidado, ha tomado con seriedad, todo lo que son las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell, que dicho sea de paso. Es un especialista que se ha ganado el respeto de propios y extraños. Por supuesto, no van a faltar los fachos, esos derechangos, esos agoreros, les dicen carroñeros, porque cómo les gusta que haya muertos, quieren que le vaya mal al presidente Andrés Manuel y a los mexicanos. Puro cuento que nos quieren y nos quieren, pero fregar. Está domada la fase 3. Sí, así lo dijo el presidente Andrés Manuel. Y aquí están los datos estadísticos, la reunión con gabinete. ¿Por qué? Porque hay un punto de inflexión donde han bajado los contagios. Para abordar el tema, tengo conmigo al pequeño gigante del YouTube, querido amigo Iber Alejandro, ¿cómo ves esta extraordinaria noticia? Buenas tardes, mi estimado don Albino. Un gusto compartir de nuevo micrófonos, cámaras aquí con usted. Y pues bueno, antes de comenzar, si la información le está pareciendo relevante, denle manita arriba, puede apoyarnos a través de darle like a este video, compartiendo con sus amigos y suscribiéndose a ambos canales, a ACM Canal 54 o a mi canal Iber Alejandro. Suscríbanse para que se mantengan informados con información verídica y exactamente de mi estimado don Albino. Hay algo muy interesante y que me gustaría remarcar. Aquí nos estamos basando no con los datos, no con nuestras creencias, no con lo que nosotros estamos suponiendo. Aquí no podemos suponer nada porque el doctor Gatell se está esforzando por darnos de manera directa los datos duros y concretos. Y hago una invitación al público en general, mi estimado don Albino, a que se informen en la página oficial del gobierno, ya sea en la conferencia de la tarde, en donde está el doctor Gatell, o que vayan a coronavirus.gov.mx, en donde nos muestra precisamente estas gráficas, las curvas, los decesos, y además también el promedio y cómo se está llevando a cabo esta pandemia, ¿no? En este caso tenemos una buena noticia y es que el presidente ha señalado que está domada la fase 3. La fase 3 que causó muchísimos problemas en países, por ejemplo, en el viejo continente, lo vimos en Italia, lo vimos en España, inclusive tenemos al vecino cerca en Estados Unidos, ¿no? Y hay algo muy interesante que usted señalaba el día de ayer, mi estimado don Albino, porque los derechangos argumentan, no, es que están ocultando los decesos en México porque el presidente... No, el presidente en primer lugar se rige por tres reglas morales, que la repite hasta el cansancio como disco rayado, pero que los derechangos no la toman en cuenta. No mentir, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Si el presidente miente, automáticamente traiciona al pueblo. Entonces, esa es la calidad moral del presidente. Pero bueno, ¿quieren irse a datos duros y no a la parte moral del presidente? Los datos duros están allá afuera. No hay, y lo comentaba mi amigo Albino el día de ayer, no hay un colapso en los hospitales en México. No estamos viendo ese colapso. Lo hemos visto, sí, y no es comparación, como lo decía mi estimado amigo don Albino, como en Ecuador, por ejemplo, que sí se vio colapsado, inclusive rebasado. En México no está sucediendo esto. Porque el presidente señaló, aquí tenemos la familia. El núcleo familiar es lo que nos está protegiendo de esta pandemia. Cuidemos a nuestros adultos mayores, señaló el presidente. Todos se rieron. ¿Cómo vas a creer que la familia va a influir en esta pandemia? Nunca antes vista. Estás tonto, ¿qué le decían al presidente? Y es precisamente este núcleo familiar que no se ve en el extranjero, en países del viejo continente. En Europa no se ve esos casos. Ese vínculo familiar no es el mismo que está aquí en México. Si bien son un país de primer mundo, ese fue nuestro punto fuerte en estos momentos. Y pocos lo están tomando en cuenta. En conclusión, mi estimado don Albino, y me gustaría que abordara más acerca de este tema. El vínculo familiar nos ha ayudado mucho. La fase 3 está domada. No debemos bajar la guardia, porque debemos seguir las instrucciones del doctor Gatell. ¿Por qué? Para que así salgamos más rápido de esta pandemia. Sí, cómo no. De hecho, es un punto interesante, porque se burlaban, es cierto, los fachos, los comentócratas, de que no era posible que la familia, que los hijos, que los padres cuidaran, que cuidaran a los padres. Esto es de mucho tiempo atrás. Son datos ancestrales del núcleo familiar que protege a la familia. Por otro lado, es cierto que las clínicas y hospitales no alcanzan sus niveles máximos. Ya existe un punto de inflexión en los últimos días donde ha bajado el número de contagios. Aquí están los datos. No, no es ninguna mentira. Son datos duros. Es decir, son los datos del gobierno de la República. No se ha falseado ningún dato. El doctor Hugo López-Gatell ha sido bien claro desde que nos comentó, nos dijo, nos exhortó, quédate en casa. Son dos semanas difíciles. Esta en la que estamos en curso y la próxima son, de acuerdo a los datos del propio doctor Hugo López-Gatell y de todo el Consejo de Saludidad Nacional, son los, quizás, los picos más altos de la pandemia. Es necesario acatar estas disposiciones porque, de lo contrario, si relajamos el confinamiento, yo entiendo que las personas quieran salir, quieran estar en la calle. No es el momento. Ayudemos al presidente Andrés Manuel a mantener domada a la fase 3 porque van hacia abajo los niveles de contagio. Hablan del número de decesos. Digo, 1.400 y poco más de decesos en un país de 126 mil millones de habitantes. Pues el índice es demasiado bajo, aún comparándolo por cada 100 mil habitantes. Lógico, estos datos no los va a encontrar usted en la televisión o en los medios de comunicación convencionales que manejan a placer los números. Son tecnócratas, son chayoteros, son vendepatrias, pues. A ellos les interesa que esto estalle para que ellos puedan asumirse como los nuevos mesías de un país que tiene buen liderazgo y que tiene buen presidente. Y por si eso no fuese suficiente, tenemos a un sistema de salud de primera calidad. Sí, encabezados por Hugo López-Gatell, pero ahí está a su lado el doctor Jorge Alcocer, inmunólogo de renombre mundial. Uno de los mejores especialistas en el mundo. Ese es nuestro secretario de salud. Aparte de que hay infectólogos, que hay neumólogos, que hay urgenciólogos, o sea, toda una serie de especialistas internistas, de todo hay. Y bajo este criterio, pues está domada la fase 3, aunque les ardan. Y aunque quieran inventar, como sucedió en San Pedro Garza García, en Nuevo León, pues que ya tienen la fase 4. No existe. Dejaran de ser panistas. ¿Cómo ves tú eso? Ya tienen a San Pedro Garza García, la fase 4. No existe. ¿Qué te puedo decir, mi estimado don Albino? Se fumaron de esa cochinada que se echa el Vicente Fox Quesada, seguramente panista, ¿no? Tenían que ser. Yo concluyo, mi estimado don Albino, con algo muy interesante que comentabas hace un momento. Efectivamente, los medios chayoteros están manejando los números a placer y no solo eso, están creando pánico. O sea, tenemos el caso bien explícito de la revista Proceso, quien buscaba crear ese amarillismo, esa alarma, es decir, se están muriendo 1.400 muertos y no estamos minimizando la muerte de ningún ser humano, ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, caramba, buscas alertar a toda la población, somos 130 millones de habitantes en este país y tú, y tú dices, 1.400 muertos, el presidente tuvo la culpa, el presidente, no, si esto es un problema a nivel mundial para empezar. Segundo, si tú alarmas a la gente, ¿qué pasa? El sistema inmunológico se debilita porque empiezas a crear pánico colectivo colectivo y el presidente, o sea, por eso hay que ver las mañaneras y entender el por qué el presidente hace algunas cosas. No lo hizo para censurar a Proceso, no hay ninguna censura, no hay ningún acto de censura, pero lo hizo para calmar a la población en un momento que en vez de crear pánico, deberíamos estar creando conciencia. El presidente lo hace, lo sabe y lo lleva a la práctica, por eso desmiente y fue menester desmentir a Proceso antes de que pasara algo peor, porque eso es lo que quieren. Así que mucho ojo, tengan cuidado con la información, documentense en los canales oficiales del gobierno, mi estimado don Albino, yo concluyo con eso. Ok, yo en conclusión, si me pones ahí la gráfica solamente para dar el punto de referencia, datos duros, oficiales, es cierto que hay mil cuatrocientos treinta y cuatro decesos, hay quince mil quinientos veintinueve casos confirmados, pero hay cuarenta y seis mil novecientos sesenta negativos, sí, sospechosos ocho mil seiscientos catorce, ahí están cuántos son mujeres, cuántos son hombres y cuántos recuperados, o sea, de eso nadie habla, muy pocos. Les interesa dar las noticias positivas dentro de una situación de emergencia nacional que no trajo la cuatro T, es mundial, tienes razón, ahí están los datos, estos son datos duros, confiables, abiertos a la sociedad, los puede checar cualquier persona para que deje de lado lo que diga Ciro, Loretito, el payaso verde y toda esa bola de comentócratas que hacen, otra cosa que yo en algún tiempo leía con, fui asiduo lector de proceso, hoy ni de relajo agarro esa revista, ni modo, no, dejaron de lado la objetividad y se unieron a la parvada de comentócratas alarmistas en una sociedad que requiere estar en calma. Cuídense, cuídense, amigas, amigos, quédense en casa si les es posible, cuidémonos, la familia es primero. Mi querido Iber, con eso concluyo, amigo. nos vemos, muchísimas gracias. Gracias.